Sala La Luz, Adamari López y su ex-suegra no pueden contener las lágrimas en su emotivo reencuentro. Grande, bueno aquí estoy de Llorona con la Yaya, con la abuelita de Alaya, con Carmen. Y Toni Costa y Evelyn Beltrán no se esperaban esta traición. Estamos escogiendo el vestido de Alaya de la primera comunión. Yo sé ella como lo que hace, lo que pretende hacer. La chaparrita más querida de México sigue dando noticias de qué hablar sobre su pasada relación con Toni Costa. Y es que recientemente Adamari López se estuvo reencontrando con su ex-suegra, la madre de Toni Costa. Y ambas rompieron en llanto compartiendo emotivos momentos en España. Fue en mayo del año 2021 cuando la famosa presentadora anunciaba con gran tristeza que se encontraba separándose del padre de su hija. Y pese a que ya no tienen una relación sentimental, sí mantiene fuertes lazos con doña Carmen Lozano, de la cual se ha visto muy unida pese a su separación de su hijo. Aquí estamos nosotras recordando nuestras historias. Y tras esta mediática ruptura, mucho se ha rumorado al respecto. Incluso llegó un momento que aseguraron que Adamari López y la madre de Toni Costa tenían hasta una muy mala relación. Algo que ambas se han encargado de desmentir al tiempo que han compartido juntas una ocasión inolvidable al lado de su pequeña Alaya. Por la emoción que nos da poder vivir este momento con Alaya y sobre todo incluir a su yaya. Fue entonces ahora que Adamari López estuvo compartiendo el video del reencuentro con su ex-suegra. Y es que la conductora del programa Hoy Día le estuvo agradeciendo a doña Carmen Lozano tanto amor que ella ha tenido tanto con ella como para su hija y se han mostrado realmente muy emocionadas. Para mí algo súper importante que Carmen estuviera el día de hoy. Además también para mostrar la maravillosa relación que existe entre la presentadora y la madre de Toni Costa, la conductora de Hoy Día se dejó mimar por su ex-suegra. Y agradeció además todos los cuidados que ella le ha brindado a lo largo de su relación. Que la yaya es esa personita que no ha faltado desde el día uno. Además también le estuvo asegurando a doña Carmen Lozano que aún le quedan muchos años y vivencias para compartir juntas. Poniéndole de esta manera fin a los rumores de que tienen una mala relación. Y es que recordemos que fue a través del programa Chisme No Like donde aseguraron que la famosa presentadora y la madre de Toni Costa simplemente no se podían ver ni en pintura. Afirmaciones que por supuesto han quedado desmentidas luego del dulce encuentro que esta famosa conductora y la madre de su ex-pareja tuvieron. Y luego de la publicación de este video, por supuesto los fanáticos de Adamari comenzaron a expresar sus felicitaciones por tener una maravillosa relación con su ex-suegra. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.